Muy buenas tardes. Vengo llegando de un muy bonito acto en el cual se ha ratificado la implementación del proyecto de protección a los niños en relación a la forma como deben ser tratados todos los abusos infantiles en protección a los niños en el proceso penal. Y varios de sus colegas, incluso algunos que pueden haber estado presentes allá, tenían varias consultas que hacernos. Así que encantado de poder resolverlas sin perjuicio de señalar que el presidente de la República en el día de hoy ha pedido y nos ha solicitado la instrucción a carabineros para efecto de apurar todo nuestro plan de acción, en la zona de la Araucanía. Como la opinión pública sabe, llevamos dos atentados incendiarios en las últimas 48 horas. Anoche fue en la comuna de Lautaro, donde se incendiaron dos bodegas, un tractor y una camioneta. Y por eso es que el presidente ha dispuesto, y ya está en implementación, que se envíen 38 vehículos nuevos, todoterreno, de patrullaje a la zona, en un plan especial, y que se aumente y se envíen 100 funcionarios de carabineros aumentando la dotación a efecto de reforzar los servicios preventivos y de vigilancia que tiene carabineros actualmente en la Araucanía. Además, antes de la fecha 31 de octubre, o sea, de aquí a 5, 6 meses más, la dotación de vehículos motorizados, que es donde nos estamos entrando, para efecto de mejorar la capacidad de prevención y reacción frente a este tipo de atentado, va a ser aumentado en 20 vehículos más, con lo cual vamos a tener 58 vehículos nuevos, todoterreno, aptos para el patrullaje en zonas rurales, para efecto de combatir el crimen organizado, los actos terroristas y también la delincuencia rural, que es un fenómeno que nosotros estamos atacando en forma muy directa. De igual forma, un proyecto que ya hemos iniciado en el Ministerio del Interior, que está dirigido por Cristóbal Lira, nuestro asesor en materia de seguridad, como es la implementación de un sistema de drones en la Araucanía, para efecto de la vigilancia preventiva y en la macrozona de la zona sur, se le ha puesto máxima urgencia a esa implementación, a objeto de tener acciones preventivas tanto de terreno, como acciones preventivas, tanto desde el aire, para poder resguardar la seguridad frente a las acciones terroristas y frente a las acciones de los delitos rurales, en las zonas rurales más alejadas de las grandes ciudades. Eso se ha puesto en implementación por instrucciones del presidente y ya está en operaciones en la Araucanía en el día de hoy. Lo está en este momento el Intendente Don Luis Mayor, le está en reunión con los altos mandos de Carabineros y la PDI, en que le está precisamente anunciando la puesta en acción de este reforzamiento, tanto de vehículos motorizados como de nuevo personal, que aumente las dotaciones para enfrentar estas acciones terroristas y los delitos en las zonas rurales. Junto a eso, no sé si habrá alguna consulta sobre esta materia. Ministro, buenas tardes. Cintia Rubio, Televisión Nacional. Consultarle dos cosas. Primero, si con esto también se va a acelerar el paso en la conformación de la mesa de trabajo por la paz en la Araucanía, ¿cuándo podría haber resolución respecto de aquello? Y a propósito del tema de la niñez, preguntarle también si hay avances en este proyecto que termina con la prescriptibilidad de los delitos en materia de abuso sexual. La mesa por la paz y el desarrollo de la Araucanía, que está dirigiendo el ministro Alfredo Moreno, sí se va a implementar en una fecha próxima, pero ya el trabajo inicial de la mesa ya se está realizando. Y el ministro Enala Raín, precisamente en el acto que estábamos hoy día, de un proyecto de ley que nació en nuestro anterior gobierno y que hoy día ya es ley, que es la protección y el resguardo de los menores por abusos de delitos sexuales y delitos graves, con la videoconferencia investigativa a efecto de no tener revictimización en el proceso penal, que es lo que estábamos precisamente en esa reunión en la Municipalidad de Providencia. El ministro Larraín señaló que sí, que está en estudio la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos sexuales en contra de menores, porque como lo hemos dicho y lo ha señalado el presidente, los niños primeros, y eso tiene una orientación, siempre el bien superior del niño por sobre cualquier otra consideración. Y dentro de esas materias, así como está la ley en la protección del proceso penal de los niños para que no sufra una revictimización, también el ministro Larraín ha anunciado los plazos de ampliación de la prescripción de los delitos sexuales y él dará a conocer los detalles posteriormente. Ministro, en otra situación preguntarle también por cuáles son los preparativos del Ejecutivo para la primera marcha estudiantil de mañana en términos de seguridad y preguntarle también por esta frase que causó tanta polémica del ministro de Educación respecto a los campeones, hablando de los condones también, de sus hijos. ¿Cuál es la evaluación que hace el Ejecutivo sobre eso, si fue un error comunicacional, por ejemplo? La frase del ministro, él mismo la ha explicado y la ha señalado dentro de un contexto de una conversación en un medio de comunicación, y él ya la ha explicado, y nosotros no hacemos comentarios sobre esa materia porque nos parece que más bien obedecen a un ámbito personal que a un ámbito de política pública. En cuanto a la marcha de mañana, sí, hemos estado trabajando junto a nuestro subsecretario y muy especialmente a la Intendenta Carla Rubilar, para efecto del otorgamiento de los permisos. Se han otorgado los permisos a la marcha. Queremos que la marcha se realice porque es un derecho de las personas dentro de nuestra democracia y queremos que se realice con la mayor tranquilidad, en mayor orden y en forma que no se dé espacio a acciones de violencia. Por eso que la Intendenta ha hablado con los coordinadores de la marcha para que en conjunto velemos, porque sé que a ellos también les interesa que la marcha se desarrolle en forma pacífica y no tengamos hechos de violencia. Y obviamente que con la Intendenta y las fuerzas de carabineros se han tomado las medidas para efecto de poder prevenir cualquier acción de violencia. Así que en eso existe una planificación, pero lejos, 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 lo más efectivo es que los propios convocantes y los propios manifestantes que acuden en el legítimo derecho de expresión a la marcha que han convocado, contribuyan, colaboren, se comprometan, ellos con que tengamos una marcha pacífica y el derecho de expresión sea debidamente protegido y no se terminen con actos de violencia que causan mucho daño a personas, a comerciantes, a personas que están desarrollando sus labores, que lo único que aspiran es a poderla realizar en forma tranquila y en paz. Así que en conjunto, las autoridades, carabineros y convocantes a trabajar el día de la marcha para efecto de tener una marcha donde se ejerza el derecho en paz y no se ejerza un derecho que después trae violencia. Ministro, necesito volverlo al tema de Gerardo Varela, porque uno de los temas son los de los condones, pero el otro, por ejemplo, es respecto al tema de la educación. Lo voy a citarte, esto es lo que dijo, no pondría penas de cárcel para la gente que gana plata. Son las palabras del ministro Gerardo Varela. ¿Eso es un error comunicacional? ¿Y si el gobierno comparte ese tipo de declaraciones? Él ya lo ha explicado en el contexto que él la señaló y por lo tanto nosotros no nos corresponde seguir refiriéndonos a ese tipo de declaraciones. Hola, ministro, ¿cómo estás? Le quería preguntar hoy día, el ministro Blumen lo va a hermosar con la bancada del PS y el PS y el ministro Blumen. Y le han entregado un proyecto para reformar el parlamento, para tener un parlamento unicameral. Le quería preguntar su opinión sobre eso. Tema de largo aliento, cualquiera que implique un sistema político, son reformas mayores, obviamente que están o pueden estar en la conversación y en el debate, pero lo que necesitamos hoy día es prioridades que digan relación, como estamos empeñados nosotros, con los problemas de la gente, con las urgencias de la gente. Y ahí estamos trabajando en delincuencia, como nos ven lo que estamos haciendo en este momento. Ahí estamos trabajando en la infancia, como el país lo está viendo. Ahí estamos trabajando en los proyectos para fortalecer y ayudar a nuestra clase media, que es un compromiso fundamental. Ahí estamos trabajando en materia de salud y en materia de educación. Eso es lo que nos está convocando hoy día como gobierno. Los temas del sistema político, que sí son importantes, y que sí nos interesa poder conversar y debatir en el Congreso. Nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno distintas propuestas para efectos de mejorar y modernizar nuestra Constitución. Pero ya vendrá el momento para poder destinarle tiempo a esa materia, porque la gente lo que nos está pidiendo hoy día es que estemos, como estamos hoy día, en seguridad, en inmigraciones, en salud, en educación, contra la violencia, generando mejores crecimientos del país, mejores empleos, comprometiéndonos con la clase media. Ahí está nuestro camino hoy día. Y obviamente, otros temas del sistema político, constitucionales, lo veremos en su oportunidad. Buenas tardes. Quiero preguntarles si el gobierno valora que RN y Evópolis bajaran su nombre a propósito de TDN para poder dar pie a las modificaciones que tiene prevista el gobierno en cuanto a la incorporación de mujeres. Y si en ese sentido también pediría algún gesto a la UDI. No, ha habido una plena coordinación con Chile Vamos. Y valoramos enormemente los gestos que han tenido para efecto de potenciar el nuevo directorio de Televisión Nacional a la luz de las modificaciones legales que ya se han implementado. Ministro, quisiera preguntarle por la situación de migraciones, las modificaciones. Ha habido mucha gente que ha concurrido un poco desinformada actualmente a los temas aquí en la región metropolitana. Lo quería contar, ya está listo el plan de contingencia para el día lunes y qué ha pasado en el extranjero, si tiene alguna cifra respecto a Caracas y Puerto Príncipe. Sí, está listo y le cedo la palabra al subsecretario Rodrigo Villa que se los puede explicar en detalle. Bueno, como lo conversamos hace un rato atrás, el plan se inicia en propiedad el día lunes 23, fecha que el presidente instruyó que se reiniciara la regularización del proceso, de la situación migratoria a los extranjeros irregulares en el país. Actualmente tenemos en el país 54, 56 puntos donde se atienden, 56 oficinas donde se atienden a extranjeros. Son 54 gobernaciones y dos oficinas del DEM en Santiago. A partir del lunes se agregan 161 oficinas de Chile Tiende, por lo cual crecemos en un 380% el número de oficinas que van a recibir este trámite de regularización migratoria. No satisfecho con esta cobertura a nivel nacional, dado que en Santiago vive aproximadamente el 62, 63% de los extranjeros que van a entrar en este proceso de regularización. Hemos establecido un plan que se inicia también el día lunes en distintas comunas donde tienen mayor concentración habitacional. Se parte en el estadio Víctor Jara el lunes, de lunes a domingo, desde 8 y media de la mañana a 6 de la tarde, donde vamos a tener 60 posiciones, 60 puestos de trabajo para atender los extranjeros. Esto es con gente adicional a las 54 gobernaciones, las oficinas del DEM y a las oficinas de Chile Tiende. Es decir, estamos multiplicando varias veces la capacidad operativa de migraciones de extranjería para poder satisfacer esta demanda. Este programa lo vamos a ir evaluando semana a semana. El periodo de regularización es de tres meses, pero estamos conscientes que la ansiedad que ha generado este anuncio va a llevar a una concentración las primeras semanas de la mayor cantidad de extranjeros que quieren regularizar. Por lo cual la evaluación es permanente y vamos a ir rotando comuna por comuna a fin de poder llevar este servicio a los lugares donde viven los extranjeros. En cuanto a la situación de Haití y de Venezuela, diariamente Cancillería entrega un informe. Al final de día, el informe del día de ayer nos dice que la llegada de personas a consultar es muy significativa en Caracas, bastante menor en Puerto Príncipe y eso tiene una razón. La visa de reunificación familiar que nosotros hemos planteado para los ciudadanos haitianos entra a regir el primero de agosto. Por lo cual lo que está haciendo la gente en Puerto Príncipe es recabar información, no solicitando esta visa que va a entrar a regir en un tiempo más. En el caso de Venezuela, la mayoría de la gente va a informarse de cuáles son los requisitos y preinscribirse, ¿no es cierto?, ya hasta el día de ayer tengo entendido que la cifra es aproximadamente 3.700 personas que se habrían acercado para manifestar su interés e iniciar este proceso. No quiere decir que sean 3.700 visas, sino que es una población venezolana que se ha acercado a consultar cuáles son los procesos a seguir. Otro tema, sí. Ministro, la Contraloría debe conocer irregularidades en DIPRECA, otra vez Carabineros. ¿Qué le parece de partir de ahí también alguna instrucción o sanción por ahí? Sin duda. Bueno, hemos recibido el informe de la Contraloría en que da cuenta de ciertas irregularidades en la Dirección de Previsión de Carabineros, DIPRECA, y frente a ese informe, que lo hemos recibido hoy día temprano en la mañana, se han ordenado las siguientes medidas. En primer lugar, que se establezcan de inmediato los sumarios administrativos por parte de la institución y en DIPRECA, para efectos de desarrollar la investigación y determinar los antecedentes y los hechos para determinar si existen responsabilidades, de acuerdo a lo que ha señalado la Contraloría. Por lo tanto, primero, sumarios y sumarios de inmediato. En segundo lugar, hemos tomado contacto nuestros abogados con el fiscal Campos, que lleva la causa, donde estaría también aspectos de esta materia relacionada con DIPRECA, para efectos de coordinarnos con él, porque nos vamos a hacer parte, creyente, en dicha causa. Y en tercer lugar, se le ha instruido a Carabineros, a través de su general director, en el curso de la mañana, que se contrate e inicie una auditoría externa amplia a los servicios administrativos y financieros de Carabineros, partiendo con urgencia con DIPRECA. Todo ello en la conducta de este gobierno, que es tolerancia cero, a cualquier acto irregular que nosotros observemos, que la Contraloría nos haga presente, o que tengamos antecedentes de ello, cualquier acto irregular en cualquier repartición pública. Eso es las instrucciones del presidente, y todas estas medidas se han tomado en el curso de la mañana, para efectos de enfrentar esta situación. Muchas gracias.